Cristian Nodal y Ángel Aguilar coquetean frente a sus fans en pleno concierto. Cristian Nodal y Ángel Aguilar siguen derrochando amor, dicen, ¿sabes qué? No, o sea, ellos todavía andan en luna de miel, por eso de que tienen unos mesecitos apenas que se casaron, ellos siguen derrochando amor. Y hágasela de cuenta que hace unos días tuvo un concierto Cristian Nodal en Los Ángeles, California, y dijo, no, pues voy a invitar, voy a tener invitado Surprise, ¿no? Pues quién mejor que su mariada, Ángela Aguilar. Le dijo, ¿sabes qué? Ven, mi amor, súbete, vamos a cantar la canción que ellos colaboraron hace mucho tiempo. Quiero, pues órale, súbete, mi amor, la de... Ya sabe cuál, ¿verdad? Que le va a regalar todo, le va a regalar todo el hombre y el papá no la deja. El chiste es que se pusieron a cantar en el escenario y pues se aventaban, así como que se echaban miraditas, ¿no? Como que a ellos se les olvidó el público, ¿no? Y los fans estaban, no, no. No solamente en el concierto, se les ha visto tanto en sus redes sociales, se les ha visto en público, súper, súper amorosos, a pesar de los buenos y malos comentarios que les han hecho respecto a su relación. Ellos siguen derrochando amor y eso se vale, eso está súper padre. Lo que les digo, siguen en su luna de miel. Y no, ellos estaban en el concierto, no, sí, dime, ¿cómo quieres? Y esta le echaba sus ojitos, ¿no? Nomás faltaba que le dijera, ¡ay, amor! ¿No? Pero ella, inclusive hace unas semanas, dijo, ¿saben qué? Ya no lo voy a decir. Ya no lo voy a decir porque resulta que les molesta, me han hecho memes, me han hecho de todo. Pero a pesar de todo, el amor sigue fluyendo. Y eso es lo que se trata, que a pesar de todos los malos comentarios que han hecho los haters y no tan haters, o cómo le dicen los troles, ¿no? En internet, en redes sociales, ellos siguen derrochando amor y eso es lo importante, ¿verdad? No, hombre, te digo, andan con todo, mis amigos. Que siga, que siga fluyendo el amor, de eso se trata ustedes. Hagan lo que quieran, que les valga cacahuate lo que les anda diciendo la gente. Entonces, de hecho, está el video en redes sociales, si gusta verlo, ahí anda, ahí anda deambulando, donde se ven que, no, hombre, así, 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 los ojitos, espiretos, casi, casi. Nomás faltaba que se besaran. Si se besaron, me caqué, sí, ¿verdad? No, usted, véanlo, véanlo. Si quieren saber más, dejen sus comentarios aquí abajo. Digo, ¿sabes qué, Simón? Déjenos vivir, hombre, tan jóvenes, tan recién casados, siguen en su luna de miel. Ahí diga, ¿sabes qué? La neta, sí, que sigan derrochando amor aquí abajito en La Mejor Tijuana. ¡Suscríbete al canal!